La calle Chela, la famosa calle Chela La calle Chela, hoy jueves santo Estamos aquí a la altura de mi vida, doña Paula, la somadora Y era la bomba, ahora llama a los negritos Miguel, rey de la rey Emilia Vanega, en la esquina, calle Chela La arrastra, arrastra Miren el Toño Lanciano, famoso Toño Lanciano Están los famosos judíos, miren Los famosos judíos La casa de Vidal Caballito, miren Queda el de Don Bernardo Sí, no, Don Bernardo ¡Eh caballero! Soy de Carla En la alineación de la calle Chela Caemos al pavimento acá por la Texaco Por un carguacho Y aparta, se fornir Chau 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 Gracias.